Las obras de esta pasarela que permitirá el desembarco de embarcaciones de recreo han finalizado en su totalidad, menos de un mes después de que la Agencia de Puertos de Andalucía autorizara su instalación en la Playa del Cristo. El Ayuntamiento está ahora a la espera de las autorizaciones pertinentes para comenzar una segunda pasarela que fue solicitada por unos particulares. El pantalán fijo en forma de T de 3 metros de ancho tiene de frente una longitud de 20 metros. La plataforma tendrá una longitud de 40 metros. Su acceso desde tierra se realizará mediante una pasarela de 10 metros de longitud. Además, el consistorio instalará otro pantalán anexo de carácter flotante que será prefabricado y estará construido en hormigón armado. Los elementos de sujeción serán desmontables para poder retirarlo una vez termine la temporada estival. Todo se ha desarrollado no sólo como autorizaba la Agencia de Puertos, sino teniendo en cuenta también los condicionantes exigidos por las distintas administraciones competentes, la de medio ambiente y la demarcación de costas.